Es el mes más kids, el mes más kids Es el mes más kids, el mes más kids De lunes a viernes y el fin de semana Desde que amanece hasta ir a la cama No importa si bailas, ensorzo en pijama El mes más kids, te busca, te llama Es el mes más kids, el mes más kids Es el mes más kids, el mes más kids ¡Gracias!